Sal hinchazón. No hay duda que el sodio, conoce más sobre los diferentes alimentos ricos en sodio, se caracteriza por ser un mineral ciertamente fundamental e imprescindible para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. por poner solo algunos ejemplos, el sodio es uno de los elementos minerales más preponderantes en la sangre y en los diferentes líquidos extracelulares de nuestro organismo, ayudando a la hidratación de todas nuestras células, a la vez que mantiene equilibrio entre los diversos líquidos de nuestro cuerpo. pero cuando consumimos más sal de la recomendada, entre las diferentes consecuencias del consumo excesivo de sal, nos encontramos con que existe una relación especial entre la sal y hinchazón. sal y hinchazón, una causa específica una de las causas principales del consumo excesivo de sal es el de la hinchazón, sobre todo el de la hinchazón abdominal. esta hinchazón suele estar originalmente causada por la retención de líquidos que ocasiona la acumulación excesiva de líquido, una consecuencia ciertamente común del consumo igualmente excesivo de sal. por tal motivo, muchos especialistas recomiendan reducir el consumo de sal, cambiando este suplemento culinario por otros muchísimo más sanos, como es el caso de perejil, curry, cardamón o estragón.